¿Qué te pareció el espectáculo de Luis? Muy bonito Sus caballos Muy excelentes ¿Alguna canción que te sepas de él? Cara bonita A ver cántale tantito Ay, no tengo voz Cara bonita Qué linda se te ve Oye, si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Ay, que me encantó ese espectáculo Un saludo para la gente que te está viendo a través de internet Un saludo para todos Me encanta besar la tierra de gente humilde y trabajadora Gente de San Diego Linares Gente humilde, como un humilde campesino Luis Jaime Muchísimas gracias hoy por estar hoy en su feria Que ahorita nos echamos Esa nos la vamos a echar al ratito ¿Cómo no, pariente? Vamos a echar más canciones nuevas Y bueno, seguimos avanzando Porque esta rola, por ahí me contaron Ahorita venimos desde San Luis Potosí Algo cansados De la voz Pero, ¿qué les puedo decir? Con muchas ganas de cantarle Y se nota, ¿verdad? Pero bueno, la siguiente rola ¡Ontegritos machín de las mujeres! ¡Ontegritos machín de las mujeres! ¡Vámonos! 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 Con un beso ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Donde quien me vaya Recuerdo varios amigos Cada instante que pasa Necesito más de ti Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños hablan de tu amor Y vivirás siempre en mí En la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras existan Por siempre te amas